No, o sea, que en realidad nadie deberíamos de estar aguantando las críticas que nos hacen otras personas, ¿no? Nadie somos perfectos en nada, ni en cuerpo, ni en pensamiento, ni en expresarnos, o sea, nada. Todos tenemos algún defecto, o varios. Así es, y no deberíamos de echárnoslo en cara nunca, o sea, nunca, nunca. Sí, no deberías de ser como que un recurso para sentir mal a alguien. Sí, exactamente. No, porque a pesar de eso, mira, yo soy muy, este, a mí antes era así de, pues ya echaba carrilla, ¿no? Cargaba carrilla, pero la verdad es que, o sea, creces en ese ambiente, y de cierta manera, pues, lo aprendes, ¿no? Claro. Hasta que una persona me dijo, es que yo sí siento feo cuando me dices. Y le digo, no mames, ¿en serio? Pues si nada más es broma. Es broma, sí, sí. No, en serio, sí me pega. Y dije, ok, no lo vuelvo a hacer, discúlpame. Sí, sí, sí. Digo, nosotros, pues como mexicanos somos muy carrilleros. En extremo. Pero, sí, pero sí, con esa persona sí aprendí que, que hay, ¿quiénes sí? ¿Quién sí y quién no? Y lo bueno es que ella sí lo expresó, y le dijo, ok, no lo vuelvo a hacer, discúlpame, no sabía que te afectaba tanto. Claro. Y no lo voy a volver a hacer, y hasta la fecha, ¿eh? O sea. Es que es parte de que pasa eso, es que la gente, en vez de como expresar la incomodidad, se la guarda. Ajá. Entonces, tú, yo puedo sentir que si te digo, ¿qué pedo, güey? Estás bien pendejo, como broma. Sí. Es algo de lo más normal, y tú me puedes decir así, y yo lo voy a tomar como broma, y todo chido. Pero en el momento, o sea, si te lo sigues callando, y sí te afecta cuando me lo dices, cambia completamente todo sobre mí, porque es, ay, ¿cuántas veces le he dicho así? Ajá, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, es como de que, gracias por compartirlo, no volverá a pasar contigo. Ajá. Sí, sí, ¿no? Y aparte, también aprendí a, como a estudiar a la gente de cierta manera, y si es así de, no, yo creo que. No le late. No la voy a bromear, ¿no? O no lo voy a bromear. Sí, porque sin hablar, te das cuenta, ¿no? Ajá. O sea, de que dices algo, y muchas palabras. Sí, sí, sí. Y de verdad, yo le agradezco tanto, porque, siendo sincera, era muy inconsciente en eso. O sea, no me daba cuenta de qué tanto podía afectar a alguien, porque, pues, yo no me siento como que algo me tumbe tan fácil, ¿no? Ok. Pero, a raíz de eso, entendí que hay personas a las que sí les pasa. O sea, si te llevas, te aguantas. Tú sí te llevas. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es que hay mucha gente que se lleva y no se aguanta. Y no se aguanta. Y esa gente caga, esa gente sí caga, porque es como de que, güey, pues, tú también te estás llevando. No, güey, pero es que, tú vas a la verga, entonces, ¿pa' qué te llevas? Ajá. Yo también soy muy así de que, ok, tal vez al principio no me llevo pesado, pero si vi que aguantas, vara, va, se juega. Y sabiendo que si hay algo que digo, va, es porque yo, porque estoy jugando. Pero si desde el principio estás tú de castroso y luego dices, no, güey, es que conmigo ya no es como que, güey, entonces no te lleves. No, güey, entonces ya, con, ya de ahí te digo aprendiz y dije, ok, a ti ya no te voy a volver a decir nada. Que para mí, o sea, era broma, ¿no? Pero yo así se lo tomaba muy personal. Sí, para evitar confusos en algún futuro. Y sí, también me tocó ese otro que se llevaba y no se aguantaba. También hubo ahí un roce y ya dije, ok, por la paz. Sí. Tampoco lo expresó, pero entiendes su comportamiento, ¿no? Claro, claro. Entonces dije, no, no aguantas, ok, ya, no me llevo. Buenas tardes, buenas noches, hola y adiós. Y ya, hasta ahí. O sea, sí, pero es que ahorita me acordé de algo que quiero aclarar que de lo que voy a decir no estoy nada orgulloso. Pero eran otros tipos. Y me di cuenta que estaba mal. Había un güey que siempre se burlaba de mí, pero pues era carrilla entre ambos, ¿sabes? Hasta que un día yo le dije, oye, carnal, es que tu cabeza parece un tumor porque estaba muy frentón. Ok. Y yo le empecé a decir cabeza de tumor y una vez en su cumpleaños le dije, feliz cumpleaños, cabeza de tumor. El, quiero aclarar que él se llevaba, él se llevaba, pero a partir precisamente de esa felicitación me dejó de hablar. Y yo mucho tiempo dije, ¿por qué? Si te llevabas, te aguantas. Tal vez crece una línea, pero quiero aclarar que él nunca me hizo saber que a lo mejor me pasé de la raya, que puede ser que sí. Puede ser, puede ser, que probablemente sí, pero, o sea, si él me hubiera expresado desde antes o desde la primera vez que, porque me refería así a él mucho tiempo, te lo juro, mucho. Entonces, si él hubiera expresado tal vez eso, pues yo definitivamente hubiera dicho, uy, no, está tan chido, ¿sabes qué? Perdóname, no me voy a volver a expresar así, pero me dejó de hablar. Entonces, nunca hubo como una resolución como tal, como tú dices, no hubo un, un diálogo, pero sí aprendí que no, o sea, incluso aunque ahorita no me hable, sí aprendí que no debería de volverle a decir así. Yo entiendo que estaba mal, pero en su momento nos estábamos llevando. Ok. Crucé la línea, no lo volvería a hacer, pero así pasa. Eso fue un punto de quiebre. Ah, sí, eso fue un punto de quiebre, o sea, porque independientemente de qué haya pasado con esa persona, ya después cuando me empezaba a llevar con otras personas fue de, ok, voy a intentar medir, porque también no se trata de, de, de herir el, que te duela, te duela, te duela. Ay. Aclaro que yo no era tan manchada, ¿eh? Cha. Y aventándome la piedra. Es más que, corta eso, güey. Sí, te duela, la verdad, sí. Sí me pasa, pero te digo, no me estoy excusando, pero sí le hubiera dicho algo antes. No, pues es que mira, al final son errores de los que aprendemos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, digo, a nosotros nos toca, pues, como somos los que echamos carilla, ¿no? Pero a ellos también ese punto de, bueno, o sea, voy a poner un límite, ¿no? Claro. Todos aprendemos a final. Es para que aprendan que todos la cagamos. Sí, sí, nadie es perfecto. Machín, ya me quedó claro. Sí, pero mira, si no te gusta, exprésalo siempre. Siempre, siempre. Siempre, hazlo saber, sí. Sí, sí, sí. Ya. Estoy reflexionando. Sí, de que. Dios. No voy a decir eso. Créanme que si pudiera regresar en el pasado, lo borraría. No, yo pensé que lo volvería a hacer. No, no, no lo volvería a hacer. Al chileo no lo volvería a hacer. ¿Qué? Estaba en la secundaria. Entiéndeme, entiéndeme. Se entiende. Este. Y más si es hombre. Somos los malos. Lo siento, lo siento. No, no es que sean los malos, pero sí tardan más en madurar. Estamos pendejos. Estamos. No, sí estamos. Que ya no va a echar bullying, o sea, tardan más en tener conciencia. Digo, yo no tanto, o sea, sí, no tanto, pero la mayoría sí. Sí. O sea, no puedo como zafarme, por eso digo, estamos, pero sí, la neta, o sea. Sí, la secundaria es una etapa bonita. No, es bonita. Muy fea para quien la sufrió demasiado. Bueno, sí, para quien tuvo a, 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 de compañero, a, jajaja, joven. Ay, cabrón. Ay, resulta. Sí, sí, la pasión. No, yo no era manchada. Fíjate que de la secundaria yo la recuerdo con gracia. Ajá. Pero no diría que fue una etapa mala. Fue una etapa en la que había muchas cosas que estaban mal, definitivamente. Pero no la recuerdo con rencor o como con así de, ay, qué asco la secundaria. Tengo muchas personas, tengo mucha gente cercana que si digo secundaria y en cuanto digo secundaria es como de que, güey, foco rojo, olvida eso, no me recuerdes. Que entiendo que se le hayan pasado muy mal, que por ejemplo eso que te acabo de decir era de lo más relax. No, bueno. Pero en general, o sea, si era como que, ok, sí te pasaste el lanzanés, había gente que disfrutaba ver llorar a la gente. Yo nunca llegué a ese punto. Ay, no, no, no. Eso está muy ojete. Sí. Y te digo, no me estoy excusando si hacía cosas malas, pero yo no recuerdo hacer la secundaria. Hay mucha gente que le dice secundaria y es como de que, güey, no puedo, cállate, sí, ya pasamos a otro tema. Pero yo era una secundaria muy fresa, así que, pues, no. Yo era de gobierno. No, pues, sí, la mía también, güey. De particular no más por la prepa. Ah, pues, yo pensé que.